Durante el periodo de diciembre de 2022 a marzo del 2023, prevalecerán las condiciones de normalidad en mayor parte del territorio centroamericano en cuanto a los pronósticos de lluvia, así dio a conocer en el 48 foro de aplicación de los pronósticos climáticos a la seguridad alimentaria y nutricional. Creo que está contribuyendo fuertemente a lograr acciones establecidas en el plan de salud regional generado el año pasado y aprobado por los señores y señores ministros, cuando incorporamos el tema de cambio climático y salud. Yo creo que esto es importante. Escuchando ahora al secretario general, vemos cómo es necesaria esa articulación entre los diferentes sectores y cómo afectan estos eventos a todas las instancias. Y bueno, en salud yo creo que no es extraño que sepamos que hay una afectación importante de los cambios climáticos y estos eventos, cómo afectan la salud en las diferentes instancias. No solamente por el tema de tener los datos en materia de alimentación y nutrición o las intervenciones específicamente en seguridad alimentaria y nutricional, sino también por las diferentes enfermedades. Sabemos cómo afecta el cambio climático en las enfermedades emergentes y reemergentes. Hay una serie de atenciones que se deben de dar de parte de los estados miembros para poder tener también la atención. Este foro de aplicaciones buscó revisar las perspectivas regionales del clima para el periodo de diciembre de 2022, marzo de 2023. En diciembre se esperan entre cuatro a cinco frentes fríos de una climatología de tres a cuatro. En enero se esperan de tres a cinco frentes fríos de una climatología de tres a cuatro. En febrero se esperan de tres a cuatro frentes fríos de una climatología de dos a tres. Y en marzo se esperan de dos a tres frentes fríos de una climatología de dos a tres. En general se esperan para todo el periodo un número de entre doce a diecisiete frentes fríos. Para Noticias 12, Gloria Campos.